Hola, buenas tardes a todos, estamos aquí en Radio Dolce Vita Soy Rebeca, como siempre, estaremos aquí un ratito con vosotros en directo Y hoy tenemos nada más y nada menos, tenemos a Sergio Martín El productor de un libro que ya sabéis de nuestro amigo Frank García Que lo hemos estado presentando, ahora os hablaremos Y la voz que está sonando ahí es Diva Su nombre es Desi Y es de Málaga, canta bien, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar un ratito con ellos Que nos cuenten un poco Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, esperando a ver qué tal suena la cosa Bueno, a ver qué tal Tenemos también con nosotros a Desi, ¿no? Diva Que es la que está sonando ahí su voz La verdad que Diva, cantas muy bien Muchas gracias Rebeca, ¿qué tal? Encantada de escucharte Encantada, la verdad que yo tengo mucho cariño a Málaga Y cuando te he escuchado digo, esta chica es malagueña Y bueno, pues ¿dónde empezamos? No sé Diva, cuéntanos un poco de ti, ¿quién eres? Y dónde te podemos encontrar para escucharte más Y desde aquí estás invitada a subir todas tus canciones Y todo lo que quieras aquí en nuestra radio, en Radio Dolce Vita Muy bien, pues muchas gracias Tomaré la palabra Rebeca Pues bueno, podéis conocerme un poco más Si tecleáis en YouTube Canal Diva Garal Ahí podréis escuchar diferentes temas desde hace muchísimo tiempo Grabados a la producción con Luce Martín, con Sergio Y también vídeos que vamos grabando Y que Sergio se va encargado de ir subiendo Porque él es el administrador del canal Y es el que me organiza todo un poco Así que ya sabéis, YouTube, canal Diva Garal Ahí podréis encontrar y saber mucho más de mí Muy bien, genial Diva Y tú hace años, ¿no? Que te dedicas a este mundo, a cantar Y todo esto, ¿llevas años con esto? Sí, muchos años Bueno, tú sabes, yo empecé cantando una coral Después siempre pues empiezas a formar tus grupitos, ¿no? Así de jovencita y tal No sé qué, hasta que conocí a Luce Martín Y ya pues siempre de la mano de él Pues siempre he estado con diferentes formaciones musicales Hasta que empecé a hacer cosas en solitario Por supuesto siempre la producción con él Y bueno, pues hasta hoy un poco Que también pues ya nos hemos dedicado más Al tema de también de grabar vídeos Y siempre hacer cositas los dos juntos Siempre la producción Y luego también pues los dos Un poco en el tema de letras Y composición, de melodías Un poquito, siempre entre los dos Muy bien, así que hacéis un dúo perfecto los dos, ¿verdad? Sí, sí, hacemos un buen equipo, creo Sí, sí Pues bueno, Sergio, cuéntanos un poco de ti Queremos saber Yo que llevo desde el 94 93-94 Que bueno, escuchando por primera vez Como siempre digo En The Creator de Ice Cube Que ahora se dedica a hacer actores Pues desde ahí pues me tocó el corazón Y hago hip hop Que es lo que básicamente Lo que siempre es más subida arriba, ¿no? Lo que me ha dado un grado a hacer música Y bueno, ya aparte pues como músico Pues abarco todo lo estilo que puedo, ¿no? Intento Pero la adolescente se toque a mí De música negra, ¿no? Y bueno, con Encontraba mucha gente en el camino Pues hasta ahora Que es que, en resumidas, cuentas ¿Has encontrado mucha gente con el camino? ¿Has colaborado con ellos? ¿Has hecho temas para ellos? Sí, sí Yo he hecho temas Por ejemplo Para Alex Casademón Desde Don Bracen Chibunzo Sí También, bueno He trabajado con Gesto de la M También Ahora productor Y ha sido conocido En la escena Kiko de Málaga Con Quello Todos los que son músicos A nivel de Kiko Que ahora mismo Están dando esfuerzo, ¿no? Y bueno Algunos también Que sí También para coreografía De baile Haciendo para teatro La verdad que Que ha sido bastante variado Lo que he hecho Genial Con Mala Rodríguez también, ¿no? He escuchado algo por ahí Con Mala Rodríguez, no ¿No? No, no Que va, que va, que va Con Mala Rodríguez, no Ah, pues No, que la hemos Me encanta a mí, ¿eh? No, lo que pasa es que Que lo único que Una de mis formaciones Es que éramos nueve En ese momento Actuamos en Sevilla Y aquí Ahí compartimos cartel Pero ya está Bueno, pero La verdad que es genial Mala Sí, bueno Yo Yo Partidario de otro estilo Sí, bueno Perdón Perdón por interrumpir Quizás Quizás Rebeca Por Luces Hip Hop Es una mujer Y resulta que Muchas gracias Luces Y resulta que No sabemos quién lo subió Pero en el vídeo Ponía que era la mala Era la mala La ropa Que rapeaba ese tema Entonces puede ser Que te haya llegado Por ahí el culo Por eso Sí, la verdad que hay Tener cuidado con eso Pero es que Por ejemplo A veces buscas vídeos Y sale Stal Y te sale ¿Sabes? Se kids Fran el otro día Por ejemplo Me dijo No, este no Que es otro Y yo digo Ah, bueno Claro Como la gente sube vídeos Claro, pues Quizás ha podido ser Esa la confusión Había un vídeo por ahí Rodando en internet Y era un tema mío Producido por Luces Y en el que decía Que era la mala rodiga O sea Que puede ser por eso No sé eso Pero no era la mala rodiga Y era divagaral Sí Ya ves Claro que sí Vamos a ver Y bueno Aparte de eso No sé Un disco que Que os gusta escuchar A diario Una música que os gusta Escuchar a diario ¿Cuál sería por ejemplo? Dí tu Bueno A mí me gusta muchísimo La música negra en general Pero Yo por ejemplo Escucho mucho Soul Antiguo Dispareta Franklin Esta James Me gusta mucho Aparte también Como me dedico Profesionalmente A cantar En restaurantes De la costa En hoteles En discotecas Pues siempre también El repertorio Que preparo Siempre Es de esa época ¿No? Y eso Me gusta mucho También La música jazz El funky El funky De los 70 De los 80 La música disco De los 80 Ese estilo Me gusta muchísimo Pero luego ya Hablando un poco Más actual Pues ya Pues El arambino Puede decir Cantante así Que sea más conocido Para que a la gente Les resulte más conocido Porque podría decir No sé Nillo Quizá Beyoncé ¿No? Que son así Los más comerciales Para que a la gente Un poco Le pueda sonar Un poco más Hombre, yo Voy a decir Uno menos conocido Joe Thomas Joe Thomas Que vamos Que hace Que lleva muchísimos años En la escena Del R&B Del norteamericano Y vamos Es espectacular Aparte Una música Un productor También muy bueno Y bueno También punk Para que la gente Lo busque Punk Y Joe Thomas Por ejemplo Podría Para que la gente Escuche un poquito De música negra actual Y que no Que no se ha gastado Los tiempos Como están ahora Todos tornando Como creéis Que es un poquito Cancino ya Pues venga Lo vamos a buscar Bueno Pero que escuchen También cositas más antiguas De los 60 De los 60 También Que escuchen Sonido motado Que pues bueno Y además Son las raíces De la música negra De todo lo que escuchamos Actualmente En el R&B Claro Lo que pasa Que bueno Aquí también En España Cuesta un poco Este tipo de música Yo no sé Como lo veis vosotros Pero cuesta Porque nosotros En nuestra radio Yo me pongo a emitir Y digo Venga Hoy voy a hacer Un especial De los 70 80 90 Hoy voy a hacer Algo más machosito Así Pero después Las peticiones Siempre se Se guían A lo mismo Se guían A Romeo Santos Se guían A Juan Magán A Flamenquito A todo Claro Entonces Todos los estilos Son respetados Y toda la música Yo siempre lo digo A mí me preguntan muchas veces ¿Qué es lo que te gusta? Digo a mí Me gusta todo Mientras sea de calidad Me gusta todo Todos los estilos Me gustan Siempre que sean De calidad Yo por ejemplo Yo escucho también Otro estilo Porque por ejemplo Mi pareja también es músico Y además Forma parte del grupo Jarrillo Larga Con los que De aquí de Málaga Que son El grupo de Málaga Tienen tres discos Y sean el grupo de Málaga Más escuchado En Spotify También los que De publicidad Ellos también Y la verdad Que ya Fusión Ellos mezclan Un poco de todo Ellos hacen desde Rock, blues Skat Reggae Hacen un poco de todo Y siendo de calidad Como siempre digo Toda la música Mereció la pena Escucharla Y toda la música Es maravillosa Quería decir Que el otro día En Allí Abajo Salió El Chucky Salió con una camiseta De Jarrillo Lata La serie estaba Ante la 3 Y digo Mira Que esta gente Para que digas Hasta donde llegas Yo me he grabado Vídeos A Jarrillo Lata Me he grabado Directo Y un videoclick De eso Bueno Bueno Que Fue bueno Fue bueno Si habéis escuchado A She ¿A qué? A She Que canta así No te digo bien No She S A She ¿No habéis escuchado? S S S H E Sí Canta un poco así De hip hop Acompañado con Gema Que está cantando La verdad que me lo pasaron El otro día Y cantan genial Ya os lo pasaré Ah puede ir Sí Te lo agradecemos Tiene Ves Uno por ejemplo Que yo tampoco No tenía ni idea Y ahora Nuestra radio Se escucha mucho Y bueno Eso pasa como todo ¿Sabes? Como cuando empezó Pablo Alcorrán Que nadie Lo escuchaba Y mira ahora Dónde está Que yo Es encantador Ya sé que no es tu estilo Sergio Seguro que no es tu estilo No no Pero hombre Si es bueno Yo siempre estoy abierto A cosas nuevas Y que están de calidad Vamos Que eso no tiene Que no tiene por qué ir A lo más radical A lo más puro Yo A deber Yo siempre He sido muy abierto En ese sentido Sí sí No como Contra gustos No hay disputas Y Y lo importante Yo creo que es Que cada uno Tenga su sello personal Y lo haga suyo Y ahí yo creo Que es Es lo importante La verdad Sí Y bueno Contarme un poco De hecho De hecho Los dos nos hemos adaptado Porque con la actuación Del libro de Fran Por ejemplo Esta es la de Al ritmo del compás Es música electrónica Y nosotros La verdad No estamos acostumbrados A hacer ese estilo Y bueno Creo que el resultado Ha sido favorable No ha estado mal ¿No? Sí sí La verdad La actuación del libro De Fran Por ejemplo Esta es la de Al ritmo del compás Es música electrónica Y nosotros La verdad No estamos acostumbrados A hacer ese estilo Y bueno Creo que el resultado Ha sido favorable No ha estado mal ¿No? Sí sí Hemos creado Para 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 la sonora Del libro de Fran El tema Al ritmo del compás Es música electrónica Que no es un estilo El que habitualmente Luzer y yo Echemos Echemos Muy acostumbrados Sin embargo Pues el resultado Yo creo que ha sido Bastante favorable ¿No? Ha estado mal ¿No? Sí 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 Nosotros estamos contentos ¿Qué tal? ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez Que trabajáis con Fran? Bueno Yo ya he trabajado Yo ya he hecho La banda española De La versión anterior Y bueno Salió bastante bien Que era más bien Instrumental Yo por mi lado Sí es la primera vez Y vamos La verdad que ha sido La verdad que ha sido Una experiencia muy buena Y yo encantado De volver a trabajar Con él Genial Y cuando él quiera Cuando él quiera Aquí estamos disponibles Nos vamos a tener que poner De protagonista Porque vamos La 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 portada que ha hecho Que aquí hay una foto De diva De 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 facebook Y la he recortado Yo no sé Bueno Dice que la había hecho Un amigo suyo ¿No? Y Que 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 me ha quedado Ahí en plan Parece la protagonista El diva Parece Parece Rubín Ya tengo bastante Con Cantarengas Por favor Interpretarlo Y el tema Del cine Películas Que habéis hecho Algo Para ir Pues Bueno Yo estoy en ello Yo Yo a mí me gustaría Hacer alguna cosilla Pero poquito a poco Va uno con inexperiencia Y Yo que sé A ver si No lo puedo Presar yo De uno No Sergio Sergio Dile Toda la verdad Dique ¿Tú has colaborado En algún que otro Cortometraje Como actor? Dilo Ah verdad Hace tiempo ya Hace tiempo ya Hace tiempo ya Hace tiempo ya Dice Era uno de Fekir Monte Que era Tía de El guardián De un Garaje Que Iban a meter A uno Que Iban a meter a uno Que había matado Vamos En plan Cine negro Era una cosa De bajo presupuesto Pero Iban a salir De hecho Salió tan mal El sonido Que Cuando lo escuché No habían dobla La voz Y digo Si me dejaron Mi voz Pero si Yo llamarme Para doblarle Bueno Entonces ¿Qué pasa? En fin Hace tiempo ya Hace por lo menos 10 años Bueno Yo Interpretaba Únicamente Los vídeos Que El El vídeo Clique O luce Conmigo De un tema De un tema De un tema Propio La gravedad El rey Que lo pueden Encontrar Todo el que Busquen En mi canal Youtube Más allá De eso No No he Interpretado Más Ni Tampoco Es algo Que Por el momento Tenga en mente La verdad Ajá Muy bien Y vosotros Os podemos encontrar En Facebook En vuestra página En Youtube En algún sitio más Podemos Sí Bueno A mí me Buscan Bueno Si me buscan En Facebook Yo tengo una página Que se llama Soul Style Con la Z en medio Siempre la pongo mayúscula Con Soul Style Como de La Z es como En plan andaluz De estilo Soul Y ahí la pongo En Facebook Y después En Youtube Tengo unos cuantos Vídeos Y tengo un Desbarajuste De canciones Que he grabado Hace mucho tiempo Y también Algunos videoclips Y bueno Ahora Y a punto Descubir uno nuevo A mi canal De Youtube Sería Soul Style Pro Que lo buscáis En Youtube Pues lo ponéis Soul Style Pro Con la Z En medio De una S Soul Y ahí Ya la van a encontrar Ambos Bueno En Soul Style Pro También podéis Poder encontrar A mí Ya que Lucia También sube Vídeos míos Sin problema Y ya como Antiguamente he dicho En el canal De Youtube De Ibaraz Vale Igualmente os invito Que después Bueno Cuando queráis Entréis en la radio Y si queréis Compartir vuestros Trabajos Mejor Porque a veces Escrito La gente Lo busca mejor Y bueno De acuerdo Así podemos Hacer algo juntos Y bueno Nos pueden escuchar Más gente La verdad Que tenemos Un público Muy Que les gusta Mucho Probar cosas nuevas Escuchar cosas nuevas Y así que Adelante con ello Y bueno Habrá una tercera Habrá una tercera edición No supongo De Fran García Que Esperemos Esperemos Claro Que no se haga mucho De rogar Bueno Bueno Pues no sé Si queréis Contarnos algo más Pues nada Que disfrutéis Mucho la canción Y que La contáis mucho Y la compartáis Yo os quería Preguntar un poco A ver si tenéis Ahora No sé El próximo proyecto Por ejemplo ¿Cuál tenéis por ahí? Pues la verdad Que Se puede decir Claro Yo le digo A Diva Digo Vente a mi casa Que vamos A hacer algo Y Nos sale Vamos Al momento Instantáneo Nos ponemos ahí Nos leemos a la mente Y Digo esto Venga Adelante Y lo sacamos Muchas veces Las tardes De café Y tal Se convierten Se convierten En tardes De creatividad Y van surgiendo Cosas Pero si es cierto Que tenemos previsto Grabar un tema Con Jewel Un amigo nuestro Claro Es que la producción Es que Es que Es que Es que tenemos Mala memoria La producción Estará Estará Luce También Rapeará En el tema Junto con nuestro amigo Jewel Y yo Pues también Meteré ahí Un poquito De R&B En los estribillos Así que De momento Seguro Ese proyecto Y ya más adelante Nunca se sabe Bueno Lo sacaremos Supongo Porque Será para Septiembre El vídeo ¿Vale? Porque Grabaremos Un agosto Y es que el día No tenemos La feliz Y un saludo Grande Es de aquí Ayer Hay que decirlo Y Y ya está Eso De momento Eso es lo que Tenemos también Y bueno Ya avisaremos Ya avisaremos Eso es Pero Os quiero ir avisando Y tú Diva Te quiero ver Algún día ¿Dónde te podemos Encontrar? A ver Algún día Que hagas Una actuación Si la quieres Compartir En nuestra radio Y te podemos Ir a ver Pues también Sí Claro que sí Claro que sí Lo que pasa Que el que quiera Va a tener que Desplazar hasta Málaga No pasa nada Yo Voy bastante a Almería Que he estado viviendo Por ahí Y me encanta Y bueno También he estado Por Granada He estado por Málaga Estoy Supendo Bueno pues No te preocupes Yo Las Las iré Las iré Poniendo en vuestra En vuestra Vuestra web Para Para que bueno La gente pueda informarse Y pueda ir a verme Si quiere Sí porque Te voy a decir Que de la radio Soy de las pocas Que son de Cataluña La mayoría De los oyentes Son de abajo De Madrid Para abajo Así que lo tienes bien Para que te vengan A escuchar Porque hay mucha Mucha gente De Málaga Y de Almería Un montón De Sevilla Tenemos casi Todo el sur Así que Yo espero Escucharte Y muchos Muchos cantantes Que claro Tengo muchos Que quieren que les entreviste Y tal Pues me encantaría Verlos La verdad También Sabes Que sea todo Más Más de tú a tú Bueno Podemos hacer Podemos hacer Una grabación En vídeo También Eso te va bien Y aquí nos vemos todos Pues estaría bien Sí Ya me lo dice alguien Emitir un rollo Así con vídeo Pero bueno De momento El programa No me deja hacerlo No sé Poquito a poco Poquito a poco Ya más adelante Tu veras Como eso avanza Pues bueno No sé si Fran Me hacía algún audio Pero Lo leo por aquí Y bueno Queréis contarme Algo más De este libro Alguna anécdota Que tengáis que Que explicar A los oyentes Bueno Pues Yo decir Que la verdad Al principio Cuando me propuso La idea Me propuso El crear La canción Para Para el libro Y para el cortometraje La verdad Que Dije Bueno Me mandó La trama Leí la trama Sobre lo que tenía Hasta hablar La canción Y dije Dios mío ¿Cómo vamos a contar Todo esto En una canción? Dije Va a ser complicado Va a ser bastante difícil Y claro Porque la verdad La trama es bastante Es una trama Un poco No sé Claro Evidentemente Bastante surrealista Y Fran Tiene mucha imaginación La verdad Intentar reflejarlo En una En una relación Va a ser difícil Pero la verdad La verdad Que siempre Trabajando con luces Nos pusimos Los dos manos A la obra Y salió Más rápido De lo que yo pensaba Y mejor Y más fácil De lo que yo pensaba La verdad Que una vez Que nos pusimos Los dos Salió todo Bastante Bastante Enroga Intentar hacerlo De una manera Que nos pareciera Es que Había algunos trozos Que estábamos Cuando estábamos Dándole forma A la letra Y la melodía Parecía un poquito Dragón y Mamorra Y me dijeron Nosotros Y digo Esto no puede ser Esto no queda en serio Esto parece Divo ni mal Entonces intentamos Darle un carácter Más general Más genérico Más como Que escuche la canción También O sea Lo saque Del contexto Del libro También Para escuchar Aparte Era la idea Sí bueno Evidentemente Quien lea el libro Y escuche la canción Entenderá Perfectamente De que habla la letra Pero el que no haya Leído el libro Y escuche la canción El mismo puede Yo creo Montarse su propia Película Y darle un poco Forma Cada uno También Desde su experiencia Puede darle un poco El sentido A la letra De la canción Pero vamos Desde luego Lea el libro Lo verá Lo verá claro Sí La verdad que sí Porque yo Esperamos 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 Que así sea Con los libros Yo como Supongo que muchos He escuchado Antes la canción Que leer el libro Claro Y bueno Después cuando Leas el libro Pues sí Dirás Ah pues sí Esto era así Pero bueno Pues a ver Estoy mirando A ver si Fran Nos envía el audio Que creo que Este se ha cogido De vacaciones Nos hace trabajar A nosotros Y te le escribe Él escribe Una gafana De copas Para encontrar Y a lo mejor Después le contesta Y te contesta El dato Digo pero va No acaba De escribir Bueno no sé Si esto puedo decir No pero bueno Estoy leyendo Lo que me dice Que dice Bueno que lo tendré Pero bueno A las 8 Pues bueno A las 8 Lo juntaré Este hombre Siempre me hace Trabajar el doble A vosotros también A mí me hace Trabajar siempre el doble Yo ya he trabajado Con él Yo ya he trabajado Con él Con la otra La primera Es un liante Yo como digo Galerías embuliantes Y si No ve De un grano de arena Hace una montaña De ideas Y aquí está Y esto Y lo otro No sé qué Y no ve Dice Él solo tiene Dolmenta de ideas Dice Que está escuchando Fuera Y que no puede hacer Nada el audio Que después A las 8 Me lo hará Bueno Vosotros estáis De testigos Que lo va a hacer A las 8 ¿Vale? A ver si no Me va a dejar Todo el trabajo Para mí Y dice Y divas posada Almería un día Y que actúe con Sergio O sea Que os va a posar A los dos Para que actuéis En Almería Vamos a tener Que cantar Un tema Después que tenemos Juntos Claro Me avisáis Cuando yo vaya A Palmería Y ya estamos Los cuatro Y El bravo Y que los oyentes Os escuchen En directo Muy bien 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 Bueno Bueno Pues vamos a ir Finalizando La entrevista Si no tenéis Nada más Que puntualizar Yo creo que Ya lo he dicho ¿No? Lo he dicho Bastante completo Sí Ha sido muy completo Y bueno Os espero otro día Aquí en Radio Dolce Vita Como no Y pues lo he dicho Encantada de conoceros Y que tengáis Mucho éxito Igualmente Y que salga todo Para Que salga todo Para adelante Como todos queráis Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Rebeca Que tú lo veas Y lo escuches Claro Y que Y nos vuelvas a entrevistar Genial Os leo por allí Por la radio Compartid Todo lo que queráis Que estáis invitados Muy bien Y bueno Un besito Para los dos Un besito Un besito fuerte Rebeca Gracias Adiós Adiós Adiós